Hola, soy la Basanati. Hoy os voy a hablar de James Stirling. Si me veis así un poquito de color verde es que llevo 5 días, no sé, 6 días, con 38, 39 de fiebre, no sé yo si tengo el bicho. He llamado y he llamado y he hablado por fin con el médico y le he dicho, pues no sé, cuando me vayáis a hacer la prueba ya no me lo tengo. En fin, me lo tomo con filosofía, no tiene por qué hacer tampoco algo terrible. James Stirling, nace en Escocia en 1900, mira, antes de empezar, ese es un arquitecto excepcional, diréis, todos los días me cuentan lo mismo. Os estoy contando los grandes de la historia, ellos son nuestros escultores del siglo XX y del siglo XXI. Ahora os diré un poco, he intentado, todos los días digo lo mismo, he intentado coger 3, 4 proyectos, me cuesta muchísimo trabajo porque tiene tantos proyectos tan bonitos que no sé, no sé cuál coger. He intentado coger los que más me gustaron, que me han dado flechazos. El último que hizo, en fin, no sé si os gustará. Lo he puesto ya en mi blog, cada día le pongo más fotos al blog, no sé si soy una loca, me tiro una vida haciendo el blog. Soy como una niña pequeña, una adolescente. Espero que os guste. Venga, voy a empezar. Es Escocia, nace en 1926 y, ¿qué puedo decir yo? Se encuadra dentro del concepto de postmodernidad. Antes de seguir, os voy a decir lo que es el concepto de postmodernidad y quizás de constructivismo, para que lo entendáis. La postmodernidad, lo he dicho muchas veces, cuando empieza el siglo XX, hay una idea de la modernidad, de una fe, una grandísima fe de futuro. Y la idea de que a mayor educación, a mayor cualificación, los individuos serían individuos más íntegros. Eso se ve que al contrario, a mayor cualificación, las armas son más letales y los individuos más bordes y más sádicos. Pero hay casos que esté haciendo un resumen un poco chapucero. En fin, el caso es que después de la Segunda Guerra Mundial, Europa envejece, el canon universal se resquebraja y el individuo occidental dice que a la mierda la ideología, que lo único que quiere es un lugar es el sol. Entonces, de alguna forma, ese individuo se convierte en algo un poco esquizoide, como Dr. Jackie y Mr. High. O sea, es una persona que vive en departamentos estancos, que a tal hora tiene que tener un comportamiento no sé qué, porque está en el trabajo, a tal hora está con su hobby, tiene otro comportamiento más desinhibido, a tal hora liga y tiene otro comportamiento desinhibido diferente. Entonces, todo eso en un individuo en uno solo provoca una cierta esquizofrenia. Entonces, de alguna forma, la posmodernidad es esa especie de esquizofrenia. Pero bueno, ese cambio de paradigma tarda tiempo en, ¿cómo diría yo?, integrarse a la sociedad. Y este arquitecto es el que integra la posmodernidad en arquitectura, por decirlo de alguna forma, por hacer un resumen chapucero, porque esto no puede durar horas. Y bueno, por ejemplo, en literatura, la posmodernidad, de alguna forma, sería... Cuando vosotros veis una película, de pronto veis, creo que lo he explicado alguna vez, un protagonista, pero no estáis viendo un protagonista lineal, con una introducción, un nudo, un desenlace, ¿no? Veis historias fragmentadas de un señor que trabaja, que es abogado, una chica que limpia, que no sé cuánto, un niño que va a la escuela, que no sé cuánto. Estáis viendo historias fragmentadas, autónomas por sí mismas. Pero de pronto la película llega a un punto del desarrollo en que el abogado atropella al niño y la chica limpiadora lo ve, y entonces se luye, y entonces de pronto todas esas personas que eran independientes, que eran prototipos totalmente diferentes, puntos de vista diferentes de la percepción, se juntaron a un punto. Bueno, pues eso es una forma de narrar literariamente posmoderna. Y bueno, los posmodernos lo que le dijeron, como este señor mucho, lo detectaba el príncipe Carlos, lo detectaba este señor, y este señor tiene unos proyectos alucinantes, maravillosos, habla de posmodernidad en el año 63, cuando nadie hablaba de eso, y muchas veces en Inglaterra le desecharon los proyectos sencillamente porque el príncipe Carlos decía que no le gustaba. Y bueno, ha sido tremendo, porque además él ha hecho todos los proyectos que tiene, son maravillosísimos, y bueno, después de su muerte le han tirado cosas así, pero sí, al día siguiente a morirse, vale, la excavadora. Yo digo, ¿cómo podemos estar en el siglo XXI con esas mentalidades tan, 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 yo qué sé, de pica piedra, no sé? En fin. En cuanto al deconstructivismo, el deconstructivismo, por ejemplo, en la arquitectura, en la Guggenheim de Bilbao, el deconstructivismo es cuando, sobre todo en los 80, es que lo sé también en literatura y en lengua, pero tengo que pensar en arte, cuando se pierde la mirada única hegeliana, cuando, porque por ejemplo, cuando estáis viendo un cuadro, como os dije yo el otro día, por ejemplo, aprended vosotros a tener vuestro criterio y a mirar el arte con vuestro gusto y vuestro criterio, eso es deconstructivismo. Antes, sin embargo, venía el tonto de turno, el catedrático Papa Frita, y nos decía, no, porque Velázquez, no sé qué, no sé cuánto, pero sí que Velázquez no lo hizo usted para ver, no lo hizo usted al cuadro, Velázquez hizo el cuadro para todos los que miraban, entonces lo que hay es que aprender a mirar, o no aprender a mirar, te gusta o no te gusta, y se acabó, eso es deconstructivismo. Tu opinión cuenta tanto como la de este señor y como incluso la del mismo Velázquez, porque muchas veces los artistas hacemos cosas que la repercusión, porque mira, el arte empieza cuando estás pintando y termina en los ojos del espectador, ese círculo se cierra ahí, luego tú no controles la criatura que sale, y entonces, ¿hasta qué punto tú puedes hacer una cosa depresiva? y sin embargo la gente se ríe cuando no la ve, y casi mejor, casi mejor. Bueno, y diciendo tantas cosas, empiezo con Stirling, ¡oh, qué charlatana, por Dios! Después digo, ¿cómo duró tanto? Venga, nace en 1926, en Scotland, Escocia. Entonces, este señor, ¿cómo diría yo?, interviene en la Segunda Guerra Mundial, es teniente de no sé qué, pero ya sabéis que los anglosajones muchas veces se toman su tiempo para estudiar, la verdad es que al político también le pilla la Segunda Guerra Mundial, el caso que vuelve y se integra estudiando arquitectura, ya no mayorcito, no tiene 18 años, y me parece bien, porque pienso que los niños con 18, 19 años, ¿hasta qué punto en esa época amas, deseas, bueno, en otras épocas también, pero quiero decir que tu vida es un embrollo, casi preferible que trabajes un año o dos, yo qué sé, o te tomes un año sabático, porque después lo que decides te condiciona mucho el futuro, no por nada, y también el bolsillo de los padres, porque ya sabéis que los niños eligen carrera y luego, ¡ah, Stirling, por favor! Bueno, está considerado Stirling el artífice de la postmodernidad, que supone el cambio de paradigma para el siglo XX y XXI en la arquitectura, estos son nuestros escultores gigantescos, los arquitectos. Sus proyectos siempre son polémicos, os lo he dicho, muy polémicos, pero eso en arte es una bendición, porque significa que está renovando, porque de alguna forma la gente cuando mira siempre quiere ver lo mismo, yo no sé por qué arreglar detrás, porque ya lo que hemos visto ya no lo sabemos de memoria, y entonces él se enfrenta a una modernidad anquilosada, sabéis que la modernidad cuando emerge es maravillosa, pero la modernidad es muy muy racional, y claro, al ser tan racional omite infinidad de cosas, y entonces este señor dice que quiere volver a la emoción, a la expresividad, etc., etc., del arte de otras épocas, y quiere buscar otras cosas, pero el politico se ha tenido que morir, pasarlo años para que se le reconozca, qué desastre de verdad, yo no me explico, ¿eh? Bueno, durante una época es profesor en Yale, es de Estados Unidos, y entonces junto a Kevin Lynch y Charles Moore, la Universidad de Yale, que es prestigiosa y siempre ficha a los mejores, para eso tiene un buen ojo, ¿ves tú? Pues inicia la reconstrucción de los valores desatendidos por la modernidad, valores desatendidos, me hace una gracia porque es que estos textos los cojo de por ahí, digo yo, estos son malas traducciones, en fin, que se pone a mirar por el otro lado para que no sea más de lo mismo, y busca la relevancia en la historia, en la expresividad, en el entorno, etc., etc., y en la arquitectura porque le arquitecto. Bueno, esa reflexión se la aplica a su trabajo, y entonces en 1959-63 me he cogido cuatro proyectos, de vez en cuando he hecho un ojillo porque no me sé de todos los proyectos, muchos de ellos en Alemania, que los alemanes también tienen muy buen ojo para la gente, para ficharlas, prefiero ficharlas, hablo de emergentes, cuando estas personas no están consagradas, claro, te cuesta el precio de gángara conseguir cosas que después son prototipos que otros copian, pero bueno, él trabaja mucho en Alemania. Bueno, Stirling junto a James Gowan, ¿cómo se dice?, plantea o se proyecta la Escuela de Ingenieros de Leicester, se escribe Leicester. Esta imagen es una imagen de un edificio, con una torre, con una caja auditorio, situada delante de un achaflanada, es una preciosidad, pero claro, la gente ve ahí un proyecto, le ha pegado un guiño, lo tengo que leer, al Club de Trabajadores de Roussakov, que es un proyecto de un constructivista muy conocido, que se llama Konstantin Meliakov, que lo hizo en 1928 en Moscú, la verdad es que le pega... pero sin embargo, por dentro hace una distribución diferente. Entonces, durante mucho tiempo, a los postmodernos se les ha criticado como que hacen un pasticho, o sea, que cojan esto de aquí, esto de allá y tal. Pero este señor, ya veréis, como lo tengo en mi blog, montonazo de fotografía, como une cosas de diferentes épocas, pero con mucha gracia, porque no se trata de hacer un recorte, un collage, sino de coordinar las cosas que haces, de que tengan una razón, de hacer un sentido. Bueno, continúo. Bueno, ahora hace un edificio, otro proyecto que he cogido, es el de los edificios de la administración de la Olivetti en Milton, en Estados Unidos. Ese lo hace en 1971. Y es otra pasada. Y él hace unos conos invertidos. Imaginar un cono que se ha... Entonces, esas son sus columnas. Y eso se convierte, son los desmontores de proyectos, se convierte como, no sé, como en su firma, y queda precioso en los edificios. Ahora, yo pienso en edificios que los he visto y que se los han copiado, claro. Ni una ni dos, ¿eh? Bueno, él está en diferentes épocas por diferentes despachos. Ahora mismo está con, tengo que leerlo, Michael Wilford. Y, bueno, la crítica dice que esos conos que hace el revés de las columnas son conos invertidos, que se apuntan en un vértice. Es un guiño a la seta de Frank Lloyd, el ayonzo de Wisconsin, que le hizo... Yo no sé, bueno, vale. Pues sí. Después de pronto hace la galería, una galería en Stuttgart en 1977, 1984. La Stadt Gallery en Stuttgart es alucinante. Y, bueno, pero está lleno de referencia histórica porque es como una plazoleta, es grande, es un edificio antiguo, pero lo remoza entero interiormente. Uy, entero interiormente, qué disparate, digo. Lo remoza por dentro. Y entonces, por la parte de atrás lo convierte en una cosa súper moderna, una cristalera barrigona, graciosísima, con una fuente y unas cosas. Pero, bueno, por ejemplo, la sala la hace barroca. Y, sin embargo, el exterior lo hace del exterior, que no es el frontis, que lo conserva antiguo. La parte de atrás la hace en piedra natural, que recuerda muchísimo a la iglesia de Pisa y a la... ¿cómo se llama? A la... iba a decir mosques, mosques. A la mosquita, a la mezquita, a la mezquita también que hay en Italia. Stirling combina la cubierta deconstructivista, porque la hace así como el Guggenheim, como barrigona, con el mundo antiguo, con el mundo monumental. Y después tiene una rotonda del Art Museum de Berlín, una rotonda, tengo que leerla, de Schinkel, que ahí es un colaje bien agarrado, pero todo con mucha gracia. Después hace el Centro de Ciencias de Berlín. Y entonces hace como un cajón de sastre. Yo tenía un amigo que me decía, en vez de cajón de sastre, decía, cajón de sastre, de desastre. No, pero esto lo hace con mucha gracia. Entonces, ahí hace como si fuera un batesterio, una basílica cruciforme, un campanil, una steoa griega, pero todo con muchísima gracia. Y después de la... la fachada la hace en rosa y en azul, como un poco la... ¿cómo se llama la ciudad esta? Ay, no me acuerdo cómo se llama. La ciudad... Ay, la ciudad italiana. Bueno, vale, no me lo sé, de Dante. Bueno, a diferencia de muchísimos seguidores de la postmodernidad, Stirling sabe utilizar los estilos, sabe coordinarlos sin hacer pastichas. Y tras toda esa envoltura arquitectónica aparentemente sin sentido, en el Centro de la Ciencia, únicamente alberga los baños y la vivienda del conserje. El verdadero mensaje... ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Es que estoy intentando pensar la ciudad italiana, que de vez en cuando tengo fuga de memoria. El verdadero mensaje de este proyecto realmente, de esa fachada azul cielo y de color rosa, es criticar la modernidad, no sé, lo de la forma y la función de la modernidad, que la forma sigue a la función, o la función a la forma. Bueno, es un guiño. Él, de alguna forma, parodia y se ríe también de esa modernidad tan estricta, tan rígida y tan dogmática que nos encorseta. Pero a mucha gente no le gusta eso. Ya os digo, el príncipe Carlos públicamente lo pone a bajar de un burro. Después hace la reforma de la Tech Modern Gallery, finalizada en 1985. Eso no ha pasado lo que hace allí también. Deja la fachada al aire y la fachada presenta superficie de mampostería y superficie revocada. Sin embargo, el interior lo hace de hormigón. Hay como un contraste entre el interior y el exterior. Y lo que quiere es contextualizar la fachada con el entorno, con lo que le rodea. Y pretende integrarla con los edificios circundantes. Ya sabéis que la Tech Modern Gallery era un lugar de turbinas, como se dice, de agua, limpiar agua, en fin. La térmica, una térmica, la central térmica. Esta tarde con la fiebre estoy un poco talada. En fin, él hace una maravilla ahí, que además es premiada. Bueno, he de deciros que en la época de estudiantes, los ingleses tienen muchísima fijación con la Villa Rotonda de Paladio. Entonces hacen muchísimas visitas porque les fascina. Si miráis las casas inglesas de los Geoman, en mitad del campo, es que veis la Villa Rotonda de Paladio. Es que lo copian tal cual, porque para ellos es como una villa de la antigüedad que está muy equilibrada con el campo, con el exterior que le rodea. Y entonces se da cuenta que el revoque de las columnas, que son como de mármol, pues no es mármol. Es que es una cosa fingida, que en realidad es ladrillo lo que hay debajo. Y entonces él se pregunta a sí mismo, ¿tengo una percepción distinta de la Villa Rotonda de Paladio? Pues no, no tengo una percepción distinta, porque sea ladrillo o sea mármol. Y entonces, ¿hasta qué punto eso modifica o no modifica el edificio? Bueno, ahora os voy a hablar de la última, que es la fábrica Braun de Melsungen, es que es un nombre alemán, de 1992. Yo digo que en Alemania trabaja bastante, que es una preciosidad. Y está en el despacho de Stirling y Wilford. Entonces coge a dos arquitectos jovencitos, emergentes, muy inteligentes, los amigos. Y entonces lo hace que sean también protagonistas con ellos, que trabajen con ellos. Y se llaman Walter Nagel y Renzo Balebuona. Porque son distintos puntos de vista. Eso también lo hacía el japonés, que lo dije el otro día, Kenzo. Bueno, este proyecto es precioso. Mora es relativamente joven, con sesenta y pocos años. La verdad es que trabaja muchísimo, y yo creo que eso mata también. El edificio tiene infinitos cuerpos que se integran en un valle muy accidentado. Pero él hace que el proceso de fabricación de lo que hay ahí dentro se pueda ver, así como todo el proceso de construcción del edificio. Hace una obra total, por decirlo de alguna forma. Él tiene ya muchísimas experiencias. Y entonces ya hace como obras más atrevidas, más osadas. ¿Qué puedo decir? Que aparecen citas de la historia en el surgen, pero ya están tan, tan integradas que ya cuesta muchísimo trabajo. Sí, la sala de producción recuerda un poco la que enseñé el otro día de Peter Berens, la que hace para la OEG, ¡ay! La OEG, AEG, a principio de siglo en Berlín. Y los pilotes cónicos del edificio administrativo recuerdan un poco a Le Corbusier, como he dicho. Espero que os haya gustado. That's all. Hasta mañana.